Me marcha a tierra leal La bruja por una mía Y al decirte adiós, hernana Te juré que volvería Aunque he vuelto sin dinero Sé que tú desprecias Si me quieres y te quiero Para que más yo te soy Fatiguita el pasado Fatiguita mi lucero Llegué esta siempre a tu lado A tu lado porque te quiero No es de hacerte más sufrir Y tu cara con la mía En un beso se andumí En un beso se andumí Compañera de mi vida No es de hacerte más sufrir Y tu cara con la mía En un beso se andumí En un beso se andumí Compañera de mi vida En un beso se andumí En un beso se andumí En un beso se andumí Mi alegría se andumí Mi alegría se llevó Pa' los restos de mi vida Ay, ay, mi alegría Se llevó Y aunque sé que arrepentía Lloraba su equivocación Perdónale no podría Ay, ay, mi alegría Ay, ay, mi alegría A los hierros me acerqué Que defienden tu ventana Ay, 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 a los hierros Me acerqué Ya aprisionando mi cara Tuve la suerte de ver A tiempo que me engañaba Ay, 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 mi alegría Ay, ay, mi alegría Una noche mía amargura Tú me diste compañía Y fue la peor locura Que cometiste en tu día Y pa' ti tampoco hay culpabilidad Música 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 De un soberano Llora una carta general A pie de un soberano Por Dios y por la Santa Madalena Que no se lleve Mi hermano Mi alpeño de Música 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 A una gitanilla una tarde vi Mirando a la orilla del Guadalquivir Música Música Quien fuera corriente entre sí decía Para ir contigo de noche y de día Música Música Con tantos entusiasmo Con tantos entusiasmo miraba y miraba Y miraba que no vio a un gitano que se le acercaba Música Que hace pastora un día de mi día Aquí estoy pensando y en la suerte mía De esa corriente que para abajo va Con ella quisiera llegar hasta el mar Música Meterme en un barco y yo al mundo Música 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 Buscando alegría Buscando alegría que aquí no encontré Ya que el moreno cañí De la caban de Triana Suspirando Suspirando dijo así A la divina gitana El fruto de tu ilusión Lo encontrarás algún día Matando a mi corazón Con lo y con la honra vendía Matando a mi corazón Y con la honra vendía Música 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 Y se baja por tu frente a beber agua en tus labios, mariquita María, lo de Romero, no le digas a nadie que yo te quiero, que yo te quiero niña, que yo te quiero. Mariquita María, lo de Romero, no le digas a nadie que yo te quiero. Y paso por San Fernando siempre que yo voy al puerto. Y paso por San Fernando me acuerdo de aquella niña que está en la rea esperándolo. Me acuerdo de aquella niña que está en la rea esperándolo. San Fernando me acuerdo de aquella niña que está en la rea esperándolo. Me dices que sientes pena por lo que ha hecho pormigo. Perdona que no lo crea, pero tengo mis motivos. Ya no te quiero, aunque me mate la pena mía. Ya no te quiero, aunque me cueste la misma vía. Mira qué dolor, tené corviarte sabiendo que vive en mi corazón. Juramento de aquel día, qué agonía, qué castigo. Con qué ilusión te ponía a la luna por testigo. Te tengo que agradecer que me enseñaste a olvidar, que me enseñaste a olvidar. Cuando empezaba a querer. Te tengo que agradecer. Ya no te quiero, ya no te quiero. ¡Gracias! ¿De qué te sirven, mami, a los caudales y el dinero? Si te faltaron la alegría o un cariño verdadero Yo sé que no tengo nombre y que soy muy poco pa' ti Pero me siento muy amable, hombre, pa' ponerte y conseguir Guarda tu orgullo, preciosa y hermosa, que es una pena mujer Que siendo tú tan hermosa, sufra por un mal querer Con el corazón partío, la luna me vio llorando por la orillita del río Rosario, Rosario, ay mi Rosario Tu nombre lo llevo como un relicario Rosario, Rosario, ay mi Rosario Tu locón desvío vas en mi calvario Vivo como esclavo de tus pensamientos De tus pensamientos Tu locón desvío vas en mi calvario Rosario 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 ¿Por qué me quieren pegar? Yo no voy a dar tus manos porque me quieren pegar los muchachos de ese barrio me la tienen sentencia. 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 Córdoba, platera y llana es una copla incendia que florece en la mañana. Y que canta Andalucía llena de gracia gitana. En un patio por doble que es pa' mi templo de amores. Allí tengo mi querer. Como una estrella entre flores. Como una estrella entre flores. Que brilla la noche. Si es él. Y cuando el caballo mío me lleva a verla trotando. Me alegro de haber nacido. Y coplas le voy tirando desde la orilla del río. Córdoba mía. Córdoba mía. Tú eres la flor morena. Tú eres la flor morena. De mi alegría. De mi alegría. De mi alegría. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Qué de mi corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie se parecía a aquella carita a nadie se parecía tenía una cosa tan rara que explicarlo no podría pero vivir en general en general pero las 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 Porfía que me vuelvo loco Quítala de mi presidencia Porfía que me vuelvo loco No responde mi conciencia Ni mi corazón tampoco Quiere Dios me tenga clemencia Dios me tenga clemencia Desde la punta de Europa Al centro la serranía Atravesando montañas Bajo a Miguel y su partida Llevan su jaca a la grumba María la capitana Con su trabuco y su manta Cantándole está A serrana Pero una noche de luna Que todo se divisaba Herido cayó de muerte El que cantaba serrana Y Juan Miguel el valiente Le dijo a su capitana Este cante de su labio Cuando venía la mañana Sigue tu capitana Sigue tu capitana El día que viene el día Y una bala Traidora Una bala Traidora Sigue tu capitana 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 Sigue tu capitana